Bueno, nos vamos a otra misión, mientras tanto tengo acá mini perdida, que la tengo a media, dice cocina las siguientes comidas para el picnic, verduritas ya las tengo y hamburguesa de pescado me pide dos, no tenía idea como hacerlo, así que busqué en google y era super fácil, por supuesto, ya había preparado una y vamos a hacer otra, lo único que precisamos es trigo y cualquier pescado. Y tenemos que preparar dos de estos platos, así que vamos a hacer otro y a ver si conseguimos ya desbloquear a Minnie, pobrecita, que hace un montón, está ahí esperando por nosotros y Mickey ya quiere que llegue a nuestro valle, así que vamos a darle esto a Mickey, voy a salir, mi casa todavía tiene el look de Halloween y yo de Navidad y ya, como que ya pasaron las dos cosas, no tiene mucho sentido, pero bueno. Mickey no te vayas, ahí viene, no corras, no corras, no corras, no corras, ahí está, ahí está, dice quieres dar estos objetos, dar, a ver cómo seguimos con Minnie, quiero desbloquearlo allá mismo, bueno ahí está, dice vaya mira toda esa comida, sígueme hasta el lugar del picnic, he encontrado un sitio ideal en la pradera pacífica, vamos. Gracias colega. Lo sigo, lo sigo, lo voy a seguir, quiero ver la misión a ver qué dice, pero ahí está, sigue Minnie, ahí forma de fantasmita, a ver, algo más nos va a salir, ahí está, está, lo seguí, qué más, a ver qué decía la misión. Acá, Minnie perdida, lleva las comidas, eso fue lo que hicimos entonces, ahora llevar la comida y volvemos a hablar con Mickey. A Minnie le encantaría esto, el cielo, la hierba, es exactamente el tipo de picnic que le gusta y sé que le encantaría ser amiga tuya, la echo de menos. Mickey, ahí creo que está pasando algo. Llega Minnie. Esto fue como una pequeña cinemática. Ah, no llegó, a ver, esa es Minnie, ¿era realmente ella? ¿Dónde está? Espera, Merlín y yo ya hemos visto algo así antes. Laura, Minnie no se ha ido. ¿Qué? Yo también he visto a Minnie aparecer y desaparecer, le voy a decir. Eso es lo que querías decirme antes, debe ser el olvido, no se pierden solo los recuerdos. Los habitantes de la aldea también están empezando a desaparecer. A ver, tenemos que averiguar cómo traer a Minnie de vuelta al valle. Y con tu ayuda seguro que podemos hacerlo. Tengo que ir a ver a Merlín, tenemos que volver a hablar de esto pronto. A ver. Hasta luego. Bueno, la misión no sé qué onda, quedó como raro. Dice Minnie perdida, habla con Mickey y acá me sale como para que siga hablando, pero me repite exactamente lo mismo. Aunque él dijo que tenía que ir a hablar con Merlín, así que no sé, voy a esperar un poquito a ver si en un ratito habla con él. Y después me sale algún otro texto. Hasta luego. Bueno, ahí completamos la misión de Minnie perdida. Me fui a hablar con Mickey y no me repitió el mismo mensaje. Ahora sí, como que avanzó la historia, no sé si se habría trancado o algo. Y me sale la opción de volver a hablar como para continuar, ¿no? Dice, ¿te acuerdas de cuando vimos a Minnie durante un momento en el picnic? He estado pensando. Puede que sepa por qué pasó y cómo hacer que suceda de nuevo. Eso es genial. Lo siento, ahora no puedo. No, vamos a seguir. Minnie apareció cuando yo estaba pensando en los picnics que solíamos organizar. Hablé con Merlín y dice que se trata de recordarla. Así que ha hechizado el lazo favorito de Minnie. Lo llama un imán de recuerdos. Entonces, sujetamos el lazo y pensamos en ella. Suena un poco rebuscado. Minnie está perdida y sola. ¿Crees que el lazo le importa algo? Estas respuestas... Vamos por la primera. Exacto. Venga, vamos a intentarlo juntos. Recuerdo que a Minnie le encantaba vestirse con ropa de... Lunares. Raya, lunares, estrella. Vamos por lunares. Exacto. A Minnie le encantan los lunares. Veamos. ¿Qué más le gusta? Flores, hornear, reírse. ¿Flores? Tienes razón. A Minnie le encanta ver cómo florecen las flores. Me recuerdas un poco a ella. Una vez creó un club con Woody y Ana. ¿Cómo? Se me mezclaron las historias Minnie con Woody de Toy Story y Ana de Frozen. O sea, en este valle puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que me gusta, que tanto los personajes mezclados. Oh, el lazo de Minnie. Siento un hormigueo. Creo que funciona. Toma el lazo de Minnie, Laura. Mira, si vas a hablar con más habitantes de la aldea, podemos cargarlo con más recuerdos. Asegúrate de venir a verme cuando hayas terminado. Ay, me dio el lazo. Gracias, colega. A ver, me empezó una nueva misión, dice ahí. Pregunta a tus amigos acerca de su mejor recuerdo de Minnie. Habla con Goofy y habla con Gilito. Ay, vamos a hacerlo. Quiero conseguir a Minnie de una vez. A ver, ¿dónde están estos personajes? Me vine por acá a la tienda de Gilito a hablar con él. A ver qué recuerda de Minnie. A ver, dice sombras y lazo. Acá está. Laura, ¿estás aquí para comprar algo? Dime. ¿Recuerdas a Minnie? Minnie, ah, es una gran chica. Siempre ha sido una buena clienta y con buen gusto. Una vez admiró mi sillón con estampado de cuadros. Fue algo que me tocó mucho. Como escocés que soy. Ahora tengo asuntos importantes de los que ocuparme. Pero avísame si la encuentras. Lo haré, gracias. Muy bien. Y acá está Goofy. Vamos a hablar con él también. Vamos a preguntarle por Minnie. ¿Echas de menos a Minnie? Claro, echo de menos a Minnie un montón. Déjame que piense en mi recuerdo favorito de ella. Vaya, qué difícil es elegir uno solo. O sea, tuvo un montón de recuerdos lindos. Pero diría que es la última vez que hicimos una tarta juntos. Sin querer llevé nabos en vez de manzanas. Pensé que había arruinado la tarta. Pero Minnie me enseñó a hacer puré, los nabos y utilizar mi montón de azúcar. Y salvamos mi tarta. Hace un montón de tiempo que no la veo. Espero que aparezca pronto. Yo también lo espero. Gracias Goofy. Ha sido de gran ayuda. Hablamos pronto. Bueno, y ahora vamos a la misión de nuevo a ver qué dice. Como seguimos, habla con Mickey. Ya me encontré a Mickey. Vamos a hablar. Cómo me alegro de verte. Espero que el lazo de Minnie tenga recuerdos suficientes para traerla de vuelta. Merlin dijo que podemos activar los recuerdos con Dreamlight. Vamos al Pozo de los Deseos. La magia del pozo debería activarlo. Vamos, vamos. Lo voy a seguir. Sigue a Mickey hasta el Pozo de los Deseos en la Plaza de la Aldea. Vamos, 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 vamos. Ahí está Minnie. Apareció Minnie Fantasmita de nuevo. Ey, ¿qué tenemos que hacer acá? Es Minnie. Intenta hablar con ella. Podemos hablar con Minnie. Me alegro de que hayas venido. Hola, ¿me oyes? Oh, vaya. No puedo verte muy bien. Minnie. ¿Eres tú? Sí, estoy aquí. Está ahí Mickey. Mickey. ¡Yuhu! Mickey. ¡Adiós! Espero volver a verte pronto. Pero deja que Mickey y Minnie hablen, me salió. Minnie, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Ahora que puedo oír tu voz, estoy bien. Oh, Mickey. Quiero ir a casa. Ay, no. He intentado hacer de todo desde aquí, pero nada funciona. Encontraremos la manera, Minnie. Sigue pensando en la aldea. Y en nosotros. Lo haré. Os echo tanto de menos a ti y a todos nuestros amigos. ¿Mickey? ¿Mickey? Se va. Se desvanece. Ya no puedo irte. No, Minnie. Minnie, qué triste. Minnie. Estoy aquí. ¿Puedes venir a verme? Vamos a hablar con Mickey ahora, dice. ¿Qué tal? Minnie, Minnie. Oh, no. Creo que ha desaparecido. Caramba, qué alegría haber oído de nuevo su voz. Me alegro tanto de que esté a salvo. Parece que el lazo ya no le queda magia. Oh, recuerdos. Debo hablar con Merlin de lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, le devolví el lazo. Y dice, aunque es agradable tener su lazo, creo que voy a quedarme con él durante una temporada. Bueno, lo completamos. Dice que se va a hablar con Merlin. Vamos a ver qué nos sale por acá. Ah, ya no hay nada más. No tengo ninguna misión acá de Mickey. ¿Y cómo conseguimos a Minnie? Minnie volver. Bueno, va a haber que seguir haciendo algunas otras misiones. Ay, no, miren. Acá encontré nueva misión disponible. Y ya tengo todo como para hablar con él. Y se me fue Mickey. En vez de continuar con las misiones, vamos a buscarlo de nuevo. A ver dónde te fuiste, Mickey. Ah, está acá al lado. Vamos, vamos a ver cómo sigue. Sí, sí, sí. Ahí está el simbolito para que siga hablando con él. A ver si conseguimos a Minnie. Tengo una idea para traer a Minnie de vuelta de una vez por todas. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Gracias, Laura. Según Merlin, el lazo de Minnie contiene recuerdos suficientes para traerla de vuelta. Tenemos que impedir que vuelva a desaparecer. Merlin ha inventado algo nuevo. Se llama el amplificador de Dreamlight. La podemos construir nosotros mismos. Solo necesitamos los materiales. Unos cuantos cachivaches. Algo de madera y una esmeralda. Y por supuesto el lazo de Minnie que tengo aquí mismo. Bien, me lo volvió a dar. Y ahora tengo que juntar todos los materiales. Bueno, a ver la misión. Dice, esmeralda, ya la tengo. Madera también. Fabrica cachivaches. Cero de seis. ¿Y cómo fabricamos cachivaches? Vamos a ver acá en colección, fabricación, cachivaches. ¡Ah, son estos! Sí, estos los tengo habilitados. Es más, tengo uno por ahí que una vez hice, creo. Para ver qué era. Y acá en mi casa, en esto, en el taller. Acá, cachivaches. Pero qué preciso, lingote de hierro. ¿Y cómo conseguimos más lingote de hierro? Que ya no me acuerdo. Eso lo podemos ver acá en la colección. Vamos a fabricación, lingotes de hierro. Se consiguen con hierro y carbón. Y el hierro se consigue. Eso, a ver, eso sí me acuerdo. Pero por si no se acuerdan, les voy a mostrar. Recolección. Acá vamos al hierro. Y dice, en el bosque de la valentía y en el claro de la confianza. Así que me voy de ahí para ahí a conseguir esto. Acá ya estoy en el bosque de la valentía. Y miren con quién me encuentro. Hay una reunión acá. Está Úrsula en esta zona. Que se acuerdan que estaba en la playa, en la cueva. Está Merlin y está la mini fantasmita. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y viene Maui. O sea, reunión en esta zona de personajes random. Me estoy yendo a buscar piedras en la pared para picar y conseguir hierro. Que es lo que precisamos. Acá, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Si me da algo. Ahí está. Eso mismo que cayó ahí es lo que precisamos. También me dio ahí una gemita. Ay, no tengo espacio. Este es mi problema siempre con el inventario. Que me quedo sin espacio. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ampliarlo. Me cuesta 20k ampliarlo. Pero creo que ya es un buen momento de hacerlo. ¿Qué? ¿Solo una fila me dio? Bueno, era necesario. Porque siempre me quedo sin espacio. Y hace un montón lo estoy por ampliar y no lo he hecho. Bueno, me volví. A ver si con el hierro que conseguí ya podemos fabricar lingotes. Y si me alcanzan. No me acuerdo cuántos precisaba. A ver, cachivaches. Entonces, ahí fabricamos. A ver si ya está. ¿Cuántos precisaba para la misión? 3 de 6 dice que tengo. Así que tenemos que fabricar 3 más. Vamos a hacer más lingotes. Y todavía necesitamos más hierro para hacer más lingotes. Y después más cachivaches. Así que voy a tener que esperar a que se regenere la piedra. El hierro en realidad. Pero también había en otro lugar. A ver, ¿dónde más era? Era en dos zonas que podía conseguir. Colección. Recolección. Acá, hierro. Claro de la confianza. Y yo tengo ese lugar desbloqueado. Claro de la confianza. Ay, no. Está acá. Bueno, esto es otra cosa que tengo que hacer. Miren. Tengo el claro de la confianza. Meseta soleada. Tierras olvidadas. Cumbres heladas. Todas estas zonas del mapa tengo por seguir desbloqueando. Y además las zonas de adentro del castillo que son de Ratatouille y de... ¿Quién más me faltaba? Ay, sí. Toy Story. Me falta Wally. Ay, de todo. Pero bueno. Lo vamos a seguir entonces en algún próximo episodio. Todo eso. ¡Gracias por ver el video!